Yo vivo en Nampa, Idaho y soy la dueña de jalapeños. Yo decidí vacunarme porque yo quería protegerme a mí, mi familia y a toda mi comunidad. Para vacunarte contra el COVID es muy fácil. Puedes entrar a cualquier farmacia y en minutos te vacunan. Desde que a mí me vacunaron, yo me siento protegida y mi familia se siente segura. Para toda mi familia hispana, es tu responsabilidad vacunarte para proteger a toda la gente alrededor de ti. Gracias por ver el video.